¡Suscríbete al canal! Para comenzar con el video quiero pedirles que se suscriban a mis dos canales secundarios Conspiraciones Universales y Yamal Casos de la Vida Brutal En Conspiraciones Universales vamos a poder encontrar videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales Que es un canal con una temática parecida al canal de paralogía Y en Yamal Casos de la Vida Brutal vamos a encontrar videos de comedia y terror O incluso pueden ser las aventuras del brujo Yamal Les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos El link va a estar en la descripción del video Y también les voy a dejar un enlace en un comentario fijado No se lo pierdan, recuerden suscríbanse a estos dos canales Muchas gracias y ahora si continuamos Antes de comenzar quiero pedirles que por favor se unan al canal Si ustedes se unen al canal van a poder elegir el tema de mi siguiente video Además su nombre va a ser mencionado antes de comenzar el video Y por si fuera poco todos sus comentarios van a ser respondidos Y esto va a ser necesario y va a ser una prioridad Se pueden unir desde apenas 3 dólares Por tan solo 3 dólares ustedes se pueden unir Está baratísimo y se los recomiendo ampliamente Por favor únanse y apóyame para poder seguir creando nuevo contenido para todos ustedes Muchas gracias y ahora si comenzamos con el video Asumanga Dayo son una serie de historietas las cuales fueron adaptadas a versión de anime en el año 2002 Y si encontré cosas bastante extrañas en esta serie Cosas que no deberían estar en un programa para niños o adolescentes Por ejemplo en un capítulo a Yumu Kazuga la protagonista de la serie le pregunta a una chica que por qué está tan morena A lo que la otra niña responde que es porque había ido a la playa La verdad es que esto me pareció algo incorrecto Ya que la serie les estaría transmitiendo un mal mensaje a los adolescentes que miran esto Un mensaje de racismo Ya que recordemos que hay mucho conflicto en el mundo por racismo Así que esto podría influenciar a los jóvenes que ven esta caricatura de una manera negativa Pude encontrar también otras cosas extrañas como la extraña obsesión de una niña llamada Chiyo Mijamada por los gatos de la ciudad A tal punto de que esta niña incluso se disfrazaría de un gato Esto sería un fetiche muy extraño Entre otras cosas raras como que en la serie hay alusiones eróticas Pero ahora si hablemos de lo más extraño En internet encontré un capítulo bastante perturbador La verdad no sé cuál sea el título del video original El caso es que se llama Osaka y el cuchillo Lo pueden encontrar en internet En este episodio Kazuga va a la habitación de su madre Y literalmente cuando entra la chica la pequeña se le queda viendo de una manera muy psicópata a su madre Parecía que la niña le iba a quitar la vida con el cuchillo a ella Tiene una sonrisa muy extraña Y le dice he fallado y se retira Este episodio fue perturbador Y yo me pregunto cuál es la explicación para el mismo Y en qué estaban pensando los productores de este programa en poner esto Como todas las series tienen mensajes subliminales Pero esta caricatura sí que se me hizo muy subliminal y extraña Supuestamente según el creador de la serie En este capítulo Kazuga le iba a quitar la vida a su madre Y en el capítulo original se podía ver cómo la niña le encajaba el cuchillo Y la mujer sangraba Pero esto al final fue prohibido Eso fue sin duda algo que se me hizo misterioso De todas maneras déjame en los comentarios si eres fanático de esta serie Qué opinas sobre esta serie en general Y si crees que oculta cosas perturbadoras Por lo tanto, te pasó a las escuelas умí понимas que en este caso No marcha con ella